¿Por qué crees que el liberalismo así, en términos generales, tiene tan mala prensa? ¿Y qué podríamos hacer para que fuera un poco más seductor? Bueno, yo no creo que tiene mala prensa. Lo que pasa es que la gente debe de comprender que somos los individuos los que generamos el progreso, los que generamos los ingresos, los que buscamos oportunidades en la vida. No es el gobierno. Bueno, quizás somos muy infantiles y que pensamos que papá gobierno nos va a resolver los problemas, pero no, el papá gobierno no nos resuelve nada. Somos nosotros los ciudadanos y por eso tenemos que darnos cuenta de que somos independientes y que podemos hacer las cosas por nosotros mismos para el bien de todos. Ligado con esto y un tema que tú has tratado en extenso con el tema del populismo que luego hablaremos, aquí en España y sobre todo en todo lo que es la Europa Mediterránea, desde hace unos 12, 14 meses, que ha cogido fuerza muchas tesis políticas muy simplistas que basan sus campañas o sus mensajes electorales en que todo se puede solucionar desde y la política y que todo sin apenas esfuerzo uno puede salir adelante. ¿Cómo se puede combatir al populismo? Pues mostrando de nuevo ejemplos de países hermanos, uno que se hizo populista, socialista y otro que se volvió más de mercado capitalista. El ejemplo más típico tradicional anterior era Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania Comunista, Socialista, era un país populista, por decirlo así, mientras que Alemania Occidental era capitalista. Actualmente tenemos el caso de las dos Coreas, Corea del Norte, que es el país comunista, populista, socialista, y Corea del Sur, que es el país avanzado capitalista. Y son ejemplos reales. Entonces yo creo que deben aprender de esos ejemplos comparativos. Y a nivel, o sea, siendo esto cierto, ¿cómo explicas tú entonces, siendo tan claro el ejemplo que ponías, que haya tanta gente que, ante el desconcierto o la frustración que le provoca la política, enseguida caigan estas trampas y se deje engañar en ciertos mantras o en ciertos liderazgos, que sabemos que son callejones sin salida, ¿no? Claro, es que el populismo, la belleza del populismo es que el que miente más, gana más votos. Entonces, es una mentira tras otra mentira, pues que al final atraen a gente, y generalmente a la gente más pobre, más humilde, que es lo más doloroso. Estos son los que terminan votando por los populistas, y los populistas de hecho necesitan cada vez más pobres. Y por eso, quien genera más pobres es el populismo, porque los necesita para que voten por ellos. Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de hablar quizás luego de la Singularity, una última pregunta, y es que de tu contacto directo que has tenido de muchos años con Venezuela, por poner, ir a un caso concreto de ver cuál es el estadio de después de muchos años de populismo, ¿cuál es tu sensación de cómo pueden evolucionar los temas en Venezuela? Se habla de que realmente, socialmente, es una sociedad bastante rota, que ha quedado muy desmembrada culturalmente, además el tema ideológico ha hecho mella en la gente. Entonces, en tu opinión, ¿qué escenarios se abren ahora en Venezuela, que además económicamente está rota? Sí, bueno, la situación de Venezuela es realmente trágica. El populismo ha destrozado al país, y de hecho con asesores que tuvo Hugo Chávez, como Juan Carlos Monedero y otros miembros del Podemos, han sido los asesores del desastre de Venezuela. Hasta el punto que ha habido una gran emigración increíble, millón y medio de venezolanos se han ido del país. Y el primer país destinatario ha sido Estados Unidos, con medio millón de venezolanos. Luego España, España es el segundo país que ha recibido más emigrantes, muchos de los cuales son hijos de españoles. Cerca a un cuarto de millón de venezolanos han venido de regreso para España. Entonces, esto demuestra el fracaso de esas ideas que fueron impulsadas, no solo por los chavistas, sino por los actuales dirigentes de Podemos. Y por eso a mí me preocupa tanto qué puede ocurrir aquí en España, después de ver la tragedia de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora también Ignasi, si luego quieres preguntar algo, pero yo sí que quería aprovechar de que estabas aquí. Es imposible no fijarse en tu pin de la solapa. Explícanos, si tuvieras que resumirnos en nada, 30 segundos, en qué consiste la Singularity University, que es esta iniciativa que tenéis desde Silicon Valley, para pensar en términos de futuro, aquí a gente de Barcelona, que igual que nos estén escuchando y que igual no tengan ni idea de lo que es la Singularity, ¿cómo les explicarías el primer gancho de qué hacéis en la Singularity University? Bueno, la Universidad de la Singularidad fue creada por la NASA y Google. O sea, son dos buenos padrinos para comenzar. Pero la idea es que los jóvenes vean las oportunidades del futuro gracias a las nuevas tecnologías. Las tecnologías están cambiando y mejorando exponencialmente y van a permitir que la humanidad sea mucho mejor en los próximos 10 y 20 años. De hecho, todos los grandes cambios del futuro no van a ser tanto por el área política, económica, social, van a ser gracias a la tecnología. Y eso es lo que tratamos en la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, en California. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si Ignasi quieres añadir algo más. No sé si tienen algún tipo de implantación europea o... Aquí en España estáis presentes, exacto. Sí. Bueno, en realidad la universidad queda en Silicon Valley y la idea es que la gente vaya para allá, ¿no? Pero hay, obviamente, una gran comunidad. De hecho, uno de los alumnos míos de Barcelona va a estar aquí ahora al evento que tenemos. Y tenemos en todo el mundo estudiantes de España, obviamente de Cataluña, de Castilla, hasta de las Canarias. Hemos tenido de todas partes del país y Europa, África, Asia. La idea es que todos los jóvenes, de hecho ahora están becados, Google paga por la matrícula completa de los estudiantes para que vengan gente también que no tenga los recursos financieros a aprender estas tecnologías que van a cambiar la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!